Un placer poder saludarte a vos, Marcelo, y también a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos en este espacio de superación personal. Y hoy quiero que consideremos algunos aspectos relevantes, importantes, trascendentes acerca de la depresión, cómo poder controlar y superar al mismo tiempo también. Las estadísticas muestran que bajo las condiciones en la que nos encontramos han aumentado dramáticamente los casos de depresión en el mundo entero y nosotros no estamos ajenos a esto. Entonces quiero dar algunas sugerencias que van a fortalecer el estado emocional justamente para poder controlar y superar al mismo tiempo. Bueno, dice el psicólogo norteamericano Albert Ellis que hay que hacer tres acciones que tienen que ver con los cuidados paliativos en el contexto de la psicología. Sin embargo, muy bien pueden venir estas sugerencias y consejos para nosotros. Por ejemplo, una de esas sugerencias es agradecer, tener un espíritu de gratitud. Agradecer, también sonreír toda vez que se pueda porque esto genera justamente un estado anímico que se va a fortalecer. Y también abrazar toda vez que se pueda es aconsejable. Así que sonreír, agradecer, abrazar son acciones simples que todos podemos realizar. Sin embargo, quiero dar a estas sugerencias otras adicionales, como por ejemplo, tener una amplia red de apoyo social. Siempre que se pueda conversar, hablar, dialogar con alguien, tener una persona con el cual expresar las emociones, sentimientos por las que uno está atravesando. Tener un conocido, una conocida, un amigo, una amiga, en el cual poder manifestar, contar, compartir la situación por la que se está atravesando. Esto va a ayudar definidamente a poder canalizar las emociones, lograr empatía, el desarrollo de la inteligencia emocional, que tiene que ver con lo intrapersonal y lo interpersonal. Por otra parte, realizar actividad física. Cuando uno está bajo un estado de apatía emocional, suele encerrarse, apartarse, enajenarse, aislarse, estar justamente con el clima del depresivo, que tiene que ver justamente con estar en un lugar apartado. Entonces, la actividad física, definidamente, por más simple que sea una caminata, va a ayudar a generar ciertas hormonas que van a circular por el organismo y que van a ayudar al estado anímico. Entonces, una caminata, una actividad física aeróbica simple que se puede encontrar a través de los dispositivos móviles o a través de internet, va a ayudar definidamente. Entonces, una amplia red social, realizar actividad física y, por otra parte, también la alimentación. Es importante alimentarse adecuadamente. Entonces, la alimentación equilibrada, lo más sano posible, tomar agua, comer frutas, verduras, va a ayudar definidamente también al proceso del metabolismo y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Estas acciones simples parecieran ser que justamente son elementales, pero van a ayudar. Y, por otra parte, y como último consejo de este espacio de hoy, quiero sugerir desarrollar la esperanza. La esperanza tiene que ver con esperar algo bueno, algo mejor, algo positivo. Va a decir el psiquiatra austríaco Viktor Frankl que él pudo sobrevivir a los campos de concentración desarrollando la esperanza, pensando que algo bueno estaba por delante, algo bueno iba a ocurrir, que finalmente iba a terminar ese periodo difícil. Y claro que sí, todo momento difícil pasará. Desarrollar una visión optimista, positiva y esperanzadora de lo que está por delante. Y esto te va a ayudar en el presente y, por supuesto, a fortalecer tu estado emocional. Y de esta forma vas a lograr desarrollar tres emociones. Paz, esperanza y felicidad. Recordando siempre que felicidad empieza con fe. Y de esta manera vas a vivir siempre en positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!